¿Creen ustedes amigos que un niño de tan solo 6 años de edad puede armar un dron? Miren el video que viene a continuación y podrán ustedes saber si es que hay como o no hay como ¿Qué errores puede cometer un niño si se lo entregamos para que haga esta tarea? Posteriormente a esa sección del video viene la parte profesional de cómo debemos nosotros armar nuestro dron Obviamente hecho por mí Miren y al final vengo con las respectivas conclusiones sobre este tipo de artefactos voladores que están teniendo gran auge en la actualidad A ver mis amigos vamos a hacer un desempacado de un interesante accesorio Este es el preferido de mi sobrino ¿Cuál será? Ábrele Sebastián Pero verás que este es mío Vos ya tienes uno ¿Qué crees que sea? Un dron No sé ¿Será? ¿Por qué crees que es un dron? Porque creo Vamos a ver cómo es todo Se arma ¿Estos son? ¿Para qué son estos? Para proteger que no les pase nada Son cuatro hélices de repuesto Son cuatro patas y estos son los protectores que dice Sebastián Este es el manual y llevémosle esto para un lado Este es un control de mandos Oigan y estos son para que pongan los repuestos 10 Ya sé que aquí hay un cargador Este es nuestro dron Pásame la cámara por favor Yo hago el favor de ponerlo Le ponemos así Le sacamos estos pupitos de aquí A ver Yo hago el favor de ponerlos A ver ¿Quién le logre? No te lo voy a hacer ¿Ahí? No es donde quiera Es ahí Ya Espérate No hagas nada Este tal vez también entre rapidito ¿Dónde? Aquí A ver mis amigos Ya estoy con el desempacado oficial Lo que vieron anteriormente En realidad fue algo jovial Mi sobrino quiso participar Él pensaba que era fácil armarlo En realidad sí es fácil Pero hay determinado número de aspectos Que solamente una persona adulta y mayor puede realizar Vamos a hacer el desempacado y el armado oficial Bueno, este es el modelo En primer lugar es un CIMA Es un drone X8S series Es un profesional Según dice Bueno, no es tan profesional como todos hubiésemos deseado Como siempre yo les recomiendo a ustedes Tratar de ver en la parte inferior O en la parte externa Cuáles son las características más importantes Pues aquí me indica que la carga de la batería Puede estar completa en 10 minutos Que la cámara es HD Bueno, sí, 720p Tiene un modo de vuelo hover No sé qué es Tiene las cuatro hélices Dice que tiene un barómetro Puede dar la vuelta en 360 grados Obviamente se lo puede utilizar afuera de la casa Y la máxima comunicación que existe con la base O con el control de mandos Es de 70 metros Y en la parte superior me dice Que es recomendado para jóvenes O niños o adolescentes de 14 años Luego de haber visto la información de rigor Vamos a abrirlo Así es como debe venir Si ustedes retorceden el video Van a notar que vino completamente desordenado Bueno, eso es por el viaje En realidad esto venía bien empacado Pero en la aduana Los aforadores o los que chequean Pues siempre se abren y desordenan todo Es más, debo decirles que muchas de las veces Se cogen las piezas Y lastimosamente uno sale perdiendo eso Lo digo con base Porque Bueno, que me perdone Alguna persona que trabaje En ese tipo de establecimientos Pero Debo de mencionarlo A mí me mandaron un celular Pequeñito Que era como un juguete Se los voy a mostrar en foto En este momento Me enviaron como un regalo Como un obsequio Y resulta que El aforador O los señores estos de la aduana Dijeron ¿Cómo le van a regalar eso? Eso se queda aquí Y se lo quedaron Así Sin dar ninguna explicación Y como era un regalo Para mí Yo no tenía factura Obviamente para Poder demostrar Que me lo vendieron O que compré Se lo quedaron así Descaradamente Es decir Me robaron un celular Bueno Ese tipo de cosas pasa Y espero que no les ocurra a ustedes Aquí mismo yo me doy cuenta Que falta algo Vino este adaptador Porque el cargador de la batería Que es este Esta es la versión europea Pero como aquí Yo vivo en América Pues necesito El respectivo adaptador Y ya puedo utilizar Las patitas redondas Para cargar la batería Este es el control de mandos Que viene también protegido Con estos pequeños cauchitos Acá son las baterías Son cuatro baterías Acá está la cámara Es una HD Accidentalmente Pues me mandaron Con una micro SD De cuatro gigabytes De regalo No creo que venía incluido Pero me lo regalaron Por cierto El dedo Sufrí un accidente No son por las hélices Por haber probado el drone Ni nada Fue por otro aspecto Completamente diferente En donde Bueno vale la pena Comentarles a ustedes Que traten de hacer siempre Las cosas con mucho cuidado Porque se vieron Todos mis dedos afectados Y por poco Me quedo sin dedos Esta cosita de aquí Bueno simplemente Es un soporte Para el teléfono móvil Viene acá con el control de mandos En el caso que quisiéramos Nosotros manipular El control remoto Con nuestro teléfono móvil Estas son las herramientas Está un destornillador Este de aquí En realidad viene a ser Un USB micro SD Es decir Coloco la micro SD De un lado Y al otro lado Es un USB Es para transferir la información Esas son cuatro Topes o patitas Que van arriba En las hélices Y viene una pequeña Llave de tuercas Para poder ajustar Las hélices Ese es el objetivo De este video En el ensamblaje He visto muchos videos En donde Le ajustan Pero no dicen por qué Vamos a sacar El drone suavemente Bueno Abajo Está el manual Estos son unos Topes de seguridad En el caso que vayan A manejar dentro de la casa Las hélices Estas son las patitas Y acá viene Otro conjunto De hélices de repuesto Enfocando nuestra atención A nuestro drone Vamos a darle la vuelta Acá en la parte posterior Podemos darnos cuenta De algunas cositas Tiene cuatro luces Aquí están los espacios En donde entran las patas Esta es la batería Que la batería viene así Ya se los voy a mostrar Vamos a sacarlo Empujémosle suavemente Que no vaya a fracturarse Nada A pesar que el material De fabricación Es bastante bueno Y difícilmente Esto se va a romper Inteligentemente Pues la tienda O el fabricante Recomienda que envíen La batería así Invertida ¿Por qué? Porque en el viaje Podría aplastarse O presionarse Este botón Y se va a encender Por ejemplo Si ahorita presionan Nos va a encender La batería está colocada Al revés Si mandan la batería Cargada Y presionan ese botón O se presiona Por el manipuleo Pues se va a encender En camino Y podría causar Algún accidente Esto se puede calentar Imagínense En una bodega Llena de espuma Flex Y de tantas cosas Pues puede provocar Un incendio Así que es una Interesante decisión Por parte de la tienda Y del fabricante Enviar siempre La batería invertida Para que no entre ¿Si? Es como se lo debe tener Incluso cuando ustedes Lo lleven de viaje Al campo O a algún lado No la lleven Insertada por completo Aprovechando que tengo Aquí la batería Pues les mencionaré Que aquí está el conector Que tenemos que utilizar Pueden ver ahí Unas dos patitas O guías Esas deben ser utilizadas Con esta No hay para que equivocarse Ahí ven que está Cargándose la batería El foquito en el cargador Está de color rojo Y es porque está cargándose Cuando se ponga de color verde Quiere decir que se ha cargado Por completo Aquí también el drone Viene con unos topes de caucho Bueno de espuma flex En realidad Es para que no se dañe Ni se deteriore En el viaje Los soportes que tendrán A las hélices Voy a extraer Estas herramientas de trabajo Para que vean Que es lo que tenemos que hacer Voy a colocar Estas hélices Y les voy a explicar Exactamente Lo que tienen ustedes Que hacer En primer lugar Presten atención A las retras Que tienen cada una De las hélices Este dice B Y la hélice Tiene que ser colocada En la respectiva extremidad Aquí dice B Espero que lo puedan notar Si viramos para acá Van a ver que dice A Tomen muy en cuenta Este tipo de cosas Vamos a colocar La hélice B En la hélice Junto con la B Hay una pequeña línea Eso puede notar Que va para el lado de abajo No he leído El manual por completo Pero lo lógico Es que la hélice Quede en esta posición Para que agarre más viento Antes que así Nunca puede haber Una hélice Colocada así De esa manera Así que Tomen en cuenta Ustedes Que lo que dice La B Y una especie De rayita Que parece que dice 1 Bueno es una rayita Va para abajo Lo que hizo mi sobrino No es lo que deben hacer ustedes Es decir Alguien coloca así Este tope Queda perfectamente Bien ajustado Y listo No Tenemos nosotros Que ajustar la hélice Porque caso contrario En medio vuelo Esto se va a desbaratar Se va a salir Y vamos a perder Nuestro drone Como le ajustamos Aquí tenemos Nuestro brazo A Y tenemos que seleccionar La hélice A Colocamos en el respectivo espacio Recuerden No tienen que colocar La cabeza Arriba Así nada más Aunque quede seguro No se confíen Tenemos aquí La pequeña llave De tuercas Que viene incluida Colocamos en la parte inferior Hacemos una pequeña presión De la hélice Para abajo Esto tiene una especie De resorte O algo así Y le damos un giro En la dirección Contraria Para que se asegure Si son las hélices B La dirección Que debemos de dar Con la tuerca Es en contra De las manecillas del reloj En este caso Me resultó al revés Tengo que dar Las hélices A En dirección A las manecillas del reloj Bueno No importa eso De la dirección En realidad Ustedes deben de asegurarse Que la hélice Ya no se salga Luego de estar asegurada Para sacarla O extraerla Tienen que repetir El procedimiento Es decir Aplican una pequeña presión Para abajo Y le giran Al lado contrario Pueden darse cuenta Que se desacopla Y listo Traten de colocar bien Las hélices La A En el brazo A Las B En el brazo B Vamos a colocar Estos pequeños soportes Que más bien Son un tipo decorativos Cuando nosotros Dimos la rotación Pues quedó Un espacio libre Que lo pueden ver allí Y es donde tienen que entrar Estas pequeñas guías Damos una pequeña presión Y queda asegurado En este caso No hay diferenciación Entre hélices A o B Colocamos el resto Y las hélices Del drone Están perfectamente Bien colocadas He sido muy metódico En esta parte del video Porque en otros canales De YouTube Veo simplemente Que colocan las hélices No indican Por qué Usan la llave de tuerca En qué dirección Hacerlo Y por qué razón Debemos asegurarnos De que queden fijas Las hélices Estas son las pequeñas patas Eso es algo más fácil De colocar Estas son las pequeñas patas Eso es algo más fácil De colocar Las he revisado Perfectamente bien Y no tienen Ningún tipo de nomenclatura Es decir Pueden calzar Tranquilamente En el brazo A O en el brazo B Simplemente Colocamos así Y listo Aquí hay una pequeña Guía O pinza Que la podemos Emplear Cuando deseemos Desarmar A nuestro drone Caso contrario Pues ahí queda Ok Seguimos avanzando ¿Qué falta? Falta la batería Antes quiero mostrarles A ustedes El pequeño adaptador Que viene Yo compré anteriormente Otro que se los mostré No es muy caro Pero bueno Es una gentileza De la tienda Y del fabricante Que entrega Aquí teníamos que poner Nosotros La micro SD Y este es el USB A nuestro PC Cuando deseemos pasar Eso al ordenador personal Recuerden Cuando viene la batería Viene colocada De forma invertida Para que no entre Por completo No vayan ustedes A intentar presionar Así porque lo van a dañar Simplemente Es una medida de seguridad Para que no se encienda En el viaje Le dan la vuelta De acuerdo a la guía Lo presionan Y listo Como les había comentado Ya tiene puestas Las pilas convencionales El funcionamiento Es prácticamente similar A lo que podríamos ver En otros drones Es decir Mantenemos presionado Un segundo Aproximadamente El botón de power Las luces Empiezan a titilar Encendemos Nosotros Nuestro control de mandos Todavía no está sincronizado El hecho de que Estén titilando Las luces Las rojas Principalmente Quiere decir Que todavía No está sincronizado El drone Bueno Perdón Las esponjas Tienen que sacarlos antes Para sincronizar Pues simplemente Mueven esta palanca Una vez para arriba Y otra vez para abajo Y oirán Un pequeño pitido Deja de titilar Absolutamente todo Voy a apagarlo Y aquí para apagarlo Pues también Tienen que mantenerlo Presionado No creo equivocarme Al decir que Una de las situaciones Más molestas Con las que nos hemos Encontrado Con este tipo de drone Se encuentra En la Calibración GPS El fabricante Debería de enviarlo De manera de que Automáticamente Se reconozcan A todos los satélites Sin embargo Hay un método Muy pero muy engorroso Que todo el mundo Debería de emplear ¿Cuál es? Bueno Vamos a hacerlo En este momento Mantenemos presionado El botón de power Enciendo el control de mandos Doy el movimiento Para arriba Y después para abajo Y se apagan las luces Eso simplemente Me está diciendo Que ya está Sincronizado El control de mandos Al drone Pero como este Tiene un GPS Pues nosotros Tenemos que calibrar Ese GPS ¿Cómo se lo hace? Para ello Tenemos que fijarnos En el comportamiento Tanto de las luces delanteras Como de las posteriores Aquí está Un color verde amarillento En realidad Es el amarillo El que tenemos que tomar en cuenta Cuando estas luces Empiecen a parpadear Quiere decir Que se han encontrado Algunos satélites Y nosotros Tenemos que calibrarlos En este momento He esperado Más de 10 minutos Y sin embargo Las luces No tienen ningún comportamiento Bueno Eso es porque Me encuentro En un espacio reservado Un espacio cerrado Y lógicamente La recepción Va a ser más difícil Voy a tratar De moverme para afuera Al patio Ahora desde afuera Tenemos que presionar el botón Prendemos el control de mandos Le damos para arriba Y para abajo Se apagan las luces Estas Y estas verdes amarillentas Tienen que cambiar a verde Bueno Ya está en verde Y ahora lo que tengo que hacer Es hacer un movimiento De esta palanca Para acá A la esquina inferior Y simultáneamente Presionar este botón Se oyó un pequeño beat Y ahora lo que tengo que hacer Es darle la vuelta En contra de las manecillas Del reloj En ese momento En ese momento Empiezan a parpadear Las de color rojo Y ahora Tengo que ponerla En posición vertical Y hacer lo mismo Es decir Darle la vuelta En contra de las manecillas Del reloj Hasta que deje de parpadear Bien Dejo de parpadear Tal vez no lo puedan ver bien Pero si lo pongo Al revés Van a ver Que las rojas Y todas están estables Solo de esa manera Podemos estar seguros Nosotros De que el GPS De este drone Ya está perfectamente Bien configurado Y vamos a tratar De instalar la aplicación Aquí tenemos La versión para Android Y la otra para iOS Consíganse En una buena aplicación Que escanee Códigos QR Se los mostré En el drone anterior Que en realidad Era uno de los más baratos Y es un juguete Ese si puede ser considerado Como un juguete Este drone No será profesional Pero la cámara Me da 720p Tengo aquí Mi iPad Vamos a probar Simplemente con este Me dice que escanee El código QR Lo voy a poner Ante la cámara Lo encontró Y en la parte superior Me muestra el enlace Para iTunes O Apple Store Le toco Me manda directamente A la tienda Digo obtener Instalar Y listo Me voy a Home Buscar la conexión Wi-Fi En el dispositivo móvil Como estoy en mi iPad Pues vamos a hacerlo Estoy en ajustes Busco Wi-Fi Veo cuál es el que corresponde A mi drone Me imagino que es este Que dice FPV Wi-Fi Porque no lo he visto anteriormente Lo toco Y se conecta Bueno Hay un mensaje en la parte inferior Que dice Recomendación de seguridad En este momento No lo voy a configurar Pero si ustedes desean Tienen que tocar Este icono de I Y empezar a modificar Determinados parámetros Esto es para que Otros usuarios No puedan ver su conexión En el caso que haya un hacker Por ahí Mientras están ustedes Sobrevolando Algo que posiblemente No vaya a ocurrir Algo que posiblemente No vaya a ocurrir ¿Qué es lo que voy a hacer En este momento? Bueno Voy a abrir la aplicación Que instalé Y digo Start Y como pueden darse cuenta Pues estoy viendo aquí Lo que está Enfocando la cámara Del drone Algunas personas Sugieren cambiar La cámara HD Que es 720p Es decir 720x480 A una de 1080 Esto representaría Comprarse un nuevo adaptador Un nuevo marco Y por supuesto Hacer que vuele menos tiempo Porque estas cámaras Van a pesar un poco más Yo no las recomiendo Desde mi punto de vista ¿Por qué? Porque simplemente No se va a poder grabar Un video fluido Es decir Algo estable Lo que se va a ganar Es resolución Eso sí Pero lo más importante De todo También se encuentra En la fluidez del video Algo que solamente Se puede conseguir En drones Que cuestan Más de 1500 dólares Bueno amigos Estas son las conclusiones Que puedo dar Si les gustó Este video No se olviden De darle un like También no se olviden De comentar En el área respectiva De los comentarios En la parte inferior Del video Miren el enlace De la descripción Del video Que les llevará Hacia el lugar En donde se vende Este drone Tienen el botón Para suscribirse Y también los videos Sugeridos Que pertenecen A mi canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!